Ayuda muchísimo, sobre todo en esa cancha, que de las veces que he ido, la verdad que es la primera vez que me toca venirme con los tres puntos. Me ha tocado ir con los años anteriores, no solamente con Belgrano, sino con los demás clubes que me tocó dirigir, y siempre me había venido con empates o con derrotas, y es la primera vez que me vengo con un triunfo. Así que contento por el grupo, contento por los jugadores, es bueno ganar de visitante. Walter, vos decís porque es un reducto bastante difícil, el equipo mismo es difícil. Es un equipo que yo creo que venía ahí peleando la zona de arriba, es un equipo que tiene jugadores importantes, un técnico que a mí me agrada, lo sigo, es un técnico que me llama la atención, sus equipos, me gusta cómo los para, me gusta cómo marca bien sus esquemas de juego, y sobre todo que los ejecuta. Así que es una admiración que tengo por Patricio. Y a su vez, ese grupo de jugadores que tiene, tiene seis o siete jugadores importantes de cualquier equipo en la liga, los puede tener refuerzo. Así que por eso yo creo que fue muy valioso el triunfo del día domingo. ¿Cómo viste nuestro equipo? ¿Cómo viste a Belgrano? Yo creo que el primer tiempo lo venimos haciendo bien casi todos los partidos. Sí tenemos un desfasaje en el segundo tiempo de juego y de concentración, pero bueno, pudimos aguantar y revertir ese empate en el segundo tiempo. En dos ocasiones, en una convertimos y en la otra erramos, pero la verdad que es importante el segundo tiempo también. Si tenemos que hablar de lesionados, salvo Martínez, que todavía seguramente le va a costar volver, ¿trajiste algún lesionado? Todavía no se sabe. No, solamente algún que otro golpe, y ya hoy, si Dios quiere, estuvieron libre ayer, hoy ya trabajar que esté con algún golpe con Briquete, y los demás que estén a disposición de Pompey para hacer la parte física. Y esperar nada menos que Acción Juvenil, que además jugó esta noche, ¿no? Si Dios quiere, un partido difícil, un partido duro, pero bueno, tengo fe que si estamos bien y estamos en nuestra cancha y logramos hacer un buen partido y poner, por supuesto, lo mejor que tengamos para el día de domingo, podemos quedarnos con los tres puntos.